Ustedes no compren instrumentos, no compren nada robado, pero por ejemplo el tema de los instrumentos es muy puntual, es muy clave porque muchos de estos instrumentos son únicos. Así que no compren instrumentos robados o denuncien claramente, o hagan la denuncia pertinente. Y recuerden lo de los celulares, que va a suceder a partir de hoy con los celulares robados, van a dejar de funcionar. Sí, muchas veces también te dicen, no, bueno, de último si podés comprarla y después devolvérsela a su dueño y arreglas directamente con el dueño, porque estos delincuentes no tienen idea del valor, más del valor económico, del valor sentimental que tiene y la importancia que tiene para un músico, por ejemplo, su instrumento. Y a veces no lo conseguís, no lo conseguís acá, y es el instrumento de trabajo. Y ¿sabes qué, Marcelo? No le sirve para nada. No le sirve para nada. Bueno, se viene uno de los especiales más esperados del año a Canal 8, porque Vive Raw llega a la pantalla el próximo 5 de septiembre. Vamos a ver este día. Vamos a verlo. Para vos y por vos, que la acompañaste y te acompañó siempre. En cada sonrisa, en cada lágrima, en cada canción. Preparate para un encuentro muy especial, lleno de artistas y emoción. Llega una noche de sueños, que transformará la tristeza en alegría y el dolor en amor. ¿Están listos? Vive Raw, el miércoles 5 de septiembre, por Canal 8. Todo lo que podés, podés ser... ¡Ay, chicos! ¡Me he dejado! La canción completa. Bueno, Marcelo descansó durante... Dos semanas. Dos semanitas. Y bueno, hoy, para que tenga su vuelta triunfal, pensamos que vamos a bailar todos pimpollas. Y nosotros, fundamentalmente descansó de nosotros. Les quiero decir que... Es lo que dice ella. Les quiero decir que el paso es re fácil. Es re fácil. ¿Lo tenemos? Sí, por supuesto, que lo que vos lo pedís, lo tenés porque el director ahí nomás busca y tenemos pimpollo. Pimpollo, turín, turín. Turín, turín. Chiquitito, turín, turín. Porque todos nos estamos preparando para este gran, gran evento. Que va a ser por la pantalla de Canal 8. Este 5 de septiembre. Vive Raw. Vive Raw. Un homenaje con muchísimos artistas. Va a estar Sandra Mianoich, Valeria Lynch. La China Suárez, Lali Espósito, todas, todas allí. Agustina Cherry también ya confirmó. Bueno, va a ser un gran despliegue. Qué jovencito que están todos ahí. Y va a ser, este es el tema. Escuchamos. Saliendo. Y es azul oscuro el mar. Las estrellas brillan el canto. Y el misterio de volar. Hoy parece que es el millón. Todo vuelve a comenzar. Este niño se hace hombre. Una nueva, nueva, nueva. Nunca dejes. El paso, el paso. Ahí va. Dicele que va. Chicos. Ay, Cris Morena te lo perdiste. Aplaudan. No podemos. Lo damos todo. Todo por este programa, quiero decirle. Cris Morena. Cris Morena. Talento escondido. Lo que se perdió Cris Morena. Sí, no nos hablaron de chicos. No se puede creer. Mirá vos. Horas practicando frente al televisor. Y no nos llamaste, Cris. Cabré. Cabré, lo llamó a Cabré, a Bustina Cherry y a nosotros. Yo lo ando. Lo dejaron acá. Bueno, ¿qué va a ser? Nos dimos el gusto igual, ¿eh? Nos dimos el gusto. Bueno. Lo hicieron bien, ¿eh? ¿Bien? Muy bien la mañana. Sí, sí. Se coordinaron de manera perfecta. Perfecto. Bueno. Cinco. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Lo vamos despidiendo? Dos temitas. ¿Qué? El Potro en el US Open pasó a la segunda ronda. Bien. Y el ingenio Santa Bárbara, de manera anticipada, lamentablemente, terminó la zafra y hay cierta incertidumbre en 500 trabajadores. Uy, qué lástima. Bueno, ¿Y el Potro? Vamos a chusmear. ¿Con quién? ¿Quién andaba del Potro? ¿Con quién andaba? ¿Con Jimena Varón se peleó y ahora con quién? No, no. ¿Con otra? Con otra. Con otra muchacha. Bien. Ah, con la ex del cantante René. ¿Solada Fandinho? Sí. Ay, bueno, nos vamos. Chumachime. Chumachime. Nos vemos mañana. 6.45. Usted. Feliz. Les dejo un besito todo. Descancho, descancho. Nos vemos en una semanita. Dale. Chao.